Así, la Asociación de Víctimas del Paro Médico se concentró en puertas de la Fiscalía de la Ciudad de La Paz. Exigen que la justicia haga cumplir el fallo de la acción popular y terminar con la medida de presión que afecta a los pacientes. Es contra la justicia que no hace cumplir sus resoluciones. Entonces, como la Fiscalía es parte del sistema judicial, no podemos nosotros seguir tolerando más de este paro médico que está dañando a la población. David Ticón, el impulsor de este movimiento, asegura que se debería extender órdenes de aprehensión contra los dirigentes médicos por incumplir una disposición judicial. El 5 de septiembre ya debían notificarles para el respectivo orden de aprehensión a estas personas. Estamos hablando de Luis Romero, de Fernando Romero, Luis Larea y de Edwin Duez. Ya debían notificar si debían suspender este paro, pero no, la justicia se da su tiempo, mientras tanto la gente se va muriendo. Asegura que lo único que les queda es salir a las calles, por lo que preparan una masiva marcha en contra del paro médico.